Iván Álvarez Realízame mis sueños por favor, con el poder que hay en tus sentimientos Concédeme la gracia de vivir, la vida junto a ti es lo único que quiero Concédeme quedarte aquí en mi ser, que yo me quedaré contigo Y el mundo que hoy he puesto ante tus pies, llénamelo de amor y no de olvido Que más quieres que venga a demostrar, si por ti puedo dar La vida, mi reina, la vida, aquella que sin ti no vale ya Mi reina, mi vida, aquella que sin ti no vale ya Soñé que en una noche me juraba, que por siempre me amaría Y la luna y el mar también se amaban, luna clara y eras mía Y había un velero del mar viajero y en su destino vamos tú y yo Hadas madrinas rondan mis sueños, lloran sus liras por nuestro amor Era un velero del mar viajero y el sol del alba se lo llevó Giovanni y Luis Ernesto Rosso y el doctor Gabriel Hernández No sé si pueda hacer algo por ti, no sé si pueda yo curar tu herida No sé ni cuál idilio vivías tú, no sé cuál es tu luz, pero aquí está mi vida Quien dijo que el amor no era verdad, que es vano y que quizás no existe Seguro que jamás te conoció y en tus ojos no vio Lo triste que dejó en tu inocente corazón aquel que un día engañó Tu vida, mi reina, tu vida que va a encontrar aquí todo mi amor Y el sueño, mi reina, tu vida que va a encontrar aquí todo mi amor Y le canté a la luna en tu ventana, luna clara y eras mía Y le canté a la luna en tu ventana, luna clara y eras mía Y en ese sueño, cual marinero, el mar por ella me preguntó Si era de Marte o era de Venus, de mi princesa se enamoró Y ahí va el velero del mar viajero, el sol del alba se lo llevó Se lo llevó Justo y Julio Chacón en Alba Lema Se lo llevó